GAS GAS es un milagro. Las cifras dicen que es imposible vivir allí con dignidad, y sin embargo da lecciones de ello a diario. Sobrevive, y por supuesto no se hunde en el mar. Es un espejo en el Mediterráneo en el que el resto del mundo se refleja, y que nos muestra el arquetipo de una sociedad con sus contradicciones, luchas, traumas, miedos, aciertos, errores, sueños y proyectos. El claro ejemplo de un territorio ocupado y oprimido desde hace décadas, que insiste en izar las banderas de la resistencia, pese al doble rasero de quienes deciden exportar al resto del mundo democracia y derechos humanos, mientras se tapan los ojos a conveniencia. De ahí a que nacieran iniciativas como la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad, para denunciar la inacción de la comunidad internacional frente a la ocupación, y a la vez para hacer un llamamiento a la solidaridad de los pueblos con la resistencia palestina, frente a esa delgada línea que nos separa cada día más del estallido de un conflicto de proporciones épicas. Gaza es una franja situada en la cuenca mediterránea. Es el único territorio palestino controlado por su pueblo que tiene acceso a mar. Son 365 kilómetros, una pequeña franja donde en los últimos años el ejército sionista y el Estado sionista de Israel ha llevado a cabo tres operaciones militares, en 2008, en 2012 y en 2014. Operaciones que han tenido un altísimo coste humano, pero también en infraestructuras como por ejemplo carreteras, escuelas u hospitales que fueron atacados por el ejército de Israel. Actualmente tratan de sobrevivir ante el bloqueo impuesto por el Estado sionista. Gaza es el pequeño espacio geográfico donde un millón novecientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y ocho palestinos esconden sus miedos, sus traumas, sus luchas. Es el refugio de una sociedad que desde hace siete décadas se encuentra oprimida, lejos de sus tierras ocupadas actualmente por el Estado de Israel. Más del 80% de la población vive en miseria, afinados entre las ruinas y escombros de los brutales bombardeos que han destruido sus techos. Los refugiados padecen por el suministro de la electricidad, el agua potable, los tratamientos médicos y el abastecimiento de alimentos, a consecuencia de un ilegal bloqueo impuesto por Israel desde el año 2017, que impide las importaciones necesarias para la subsistencia, sometiéndolos a un castigo colectivo y a una creciente crisis humanitaria. Tras esta situación, diferentes organizaciones se han solidarizado con la causa palestina, entre ellas Gaza Libre, quien el 31 de mayo de 2010 zarpó a las aguas del Mediterráneo, con una flotilla conformada por seis embarcaciones denominada la Flota de la Libertad, donde viajaban 633 personas de 37 países que pretendían irrumpir el bloqueo de Israel para llevar más de 10.000 toneladas en ayuda humanitaria a los refugiados. Pero la ayuda nunca llegó a su destino, a pesar de que todos los activistas a bordo eran civiles y estaban bajo la protección de la legislación internacional, la nave fue asaltada en aguas internacionales por comandos navales israelíes, quienes asesinaron a sangre fría a 10 personas e hirieron a decenas. La acción fue considerada por las autoridades palestinas y por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad. A pesar de que Israel ofreció una disculpa por el ataque y pagó 18 millones de euros a las familias de los activistas asesinados, estas han insistido enseguida adelante con su batalla legal hasta que los presuntos autores sean llevados ante la justicia. Adalet sistemine, adalete bırakalım bu kararı. Ben şahsım olarak Türkiye devletinden, Türk hükümetinden hiçbir şekilde kimse gelip bizlere bir şey sormadık bu anlaşmaları yaparken. Bizim şahsi olan davalarımızı hükümetler kendi arasında yaptığı protokollerle düşürmeye çalışıyorlar. Gelsinler, eşiniz yanınızı öldürsünler, al bu parayı süslesinler ve de albu davadan vazgeçin. Siz kabul eter misiniz bunu? Bizim öyle bir şey ihtiyacımız yok. Bersener o dört tane katili bana, ben ödeyeyim onlara 20-20-20 istedikleri kadar parayı. Ertesi gün yatırayım hesaplarına. A raiz de la masacre y siguiendo con la lucha por la libertad de Palestina, se puso en marcha la iniciativa Rumbo a Gaza, compuesta por más de 40 españoles. Entre ellos y ellas, artistas, políticos y activistas que tenían como finalidad coadyuvar en la búsqueda de una solución que pusiera fin al sometimiento del pueblo palestino, mediante un acuerdo justo y acorde con los derechos humanos. Desafiando las intransigencias del gobierno ocupante y con el temor de una nueva arremetida, los activistas partieron a bordo del barco Gérnica, con el propósito de unirse en agosto del año 2011 a la segunda flotilla de la libertad, que partiría desde Francia con ayuda humanitaria para los habitantes de Gaza. Nuevamente, la operación fue frustrada, esta vez por el gobierno griego, que bajo las indicaciones de los israelíes, detuvieron la embarcación, vulnerando así la soberanía nacional de varios países de la Unión Europea. La otra embarcación, que partía de Francia, también fue retenida por las fuerzas de Israel. En los años siguientes, el velero Estel, el Arca de Gaza y la tercera flotilla de la libertad, continuaron con las acciones de protesta y denuncia internacional, ante el genocidio que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza. Mujeres de todo el mundo también se unieron a la lucha, por lo que en el año 2016, financiadas por donaciones particulares de 14 países, entre ellos España, donde se logró recaudar para ese entonces 7.500 euros, 13 féminas emprendieron un viaje en honor a las palestinas. Esas luchadoras incansables, que han resistido a los ataques por más de 70 años, pese a la invisibilización de la comunidad internacional. Desafiando no solamente al bloqueo sionista, sino izando las banderas de la solidaridad y de esperanza para el pueblo palestino. En su trayecto, el velero en el cual viajaban las activistas, fue interceptado y desviado hacia otro destino por navíos israelíes. La flota pesquera también se ha visto afectada por las limitaciones israelíes, las cuales no permiten la pesca más allá de las tres millas náuticas, constantemente atacadas por los militares. Durante el año 2017, la coalición de la Flotilla de la Libertad se centró en la difícil situación de este sector. La flota pesquera Pese a la injusticia histórica, el pueblo palestino se mantiene unido en resistencia ante la desigualdad de aquellos que un día le arrebataron sus posesiones y sus hogares. A 70 años de la Natva, día de la catástrofe en el que fueron expulsados de sus tierras por las fuerzas sionistas, centenares de palestinos iniciaron pacíficamente la marcha de retorno. En conmemoración de tal día, exigiendo que le sean devueltas sus heredades y el derecho de poder regresar a su lugar de origen. Hasta ahora, la respuesta de Israel ha sido solo una, arremeter contra la vida de civiles. La cifra asciende a los 139 palestinos asesinados, unos 4.000 heridos de bala y alrededor de 15.000 personas con daños por el uso de gases lacrimógenos. Vidas que duelen e importan ante un mundo que parece omitir algunas realidades y atrocidades a conveniencia. Lo cierto es que no pueden callar, mucho menos silenciar la voluntad de cientos de activistas que han decidido al ser su voz. La Flotilla de la Dignidad Humana, en defensa de la libertad, la paz y la felicidad mundial, volvió a tender los brazos al masacrado pueblo palestino, ofreciendo nuevamente esa solidaridad negada por la comunidad internacional y lanzando un grito de paz y dignidad al mundo entero. Marcados por las movilizaciones pacíficas de la Gran Marcha del Retorno, este año el barco de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad llevó por nombre El Retorno, a fin de recordar el reclamo de un pueblo por sus tierras. Estamos hablando de un evento peaceful, y estos pasajeros llamaron a la comunidad internacional para hacer alguna presión en la ocupación israelí, para no violarlos, no atacarlos, y también para dejar a la comunidad internacional, según los estados humanos. Palestina por varios años ha soportado el lático del aislamiento, ese que incumple el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra y la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Es por eso que cada día, cada minuto, cada segundo, se suman más corazones en defensa de un pueblo dejado por la injusticia, acompañándolos en esa utopía de una Palestina libre. Desde el bloqueo impuesto por parte del Estado sionista a la Franja de Gaza, han sido muchos los activistas que han tratado de romper ese bloqueo. La más importante de ellas fue en el año 2010, la conocida como la Flotilla de la Libertad, la flotilla rumbo a Gaza, en la que llevaban más de 10.000 toneladas de ayuda humanitaria para hacer frente al bloqueo en esa franja. El ejército, liderado por parte del gobierno de Netanyahu, acabó con la vida de nueve activistas. Actualmente, la franja sigue bloqueada, pero los activistas tratan cada año de llegar a través de una flotilla. Bienvenido a Cádiz, bienvenido a Cádiz. Cádiz, bienvenido a Cádiz. El bloqueo ilegal e inhumano que impone Israel a Gaza llevan 10 años, desde 2008, y la coalición internacional de la Flotilla de la Libertad, compuesta por varias campañas de todo el mundo, ha montado esta flotilla, que se llama Derecho a un futuro digno para Palestina, quiere destacar el tema de la juventud de Gaza, que necesita tener su futuro asegurado de forma digna, y también el contexto que Gaza tiene 70% de la población que son refugiados, todavía descendientes de los refugiados de 1948, y por eso el tema del derecho al retorno, que también coincide con las protestas pacíficas en Gaza, que han sido reprimidas de forma muy brutal por Israel, que también reivindican este mismo derecho de retorno. En el año 2008 hubo cinco misiones que consiguieron entrar en Gaza. Trajeron activistas internacionales, como por ejemplo Vittorio Aragone, un italiano que después fue asesinado en 2011 en Gaza. Consiguieron traer gente de Gaza, que necesitaban tratamiento médico o reuniones familiares, y a partir del 2009 ninguna flotilla ha podido llegar a Gaza. Todos han sido interceptadas o atacadas por la Armada israelí. En el año 2010, la primera flotilla de la libertad, que fueron varias campañas juntas, fueron seis barcos, y uno de ellos era el Mavi Mármara, fue atacada y además con fuego real se ha matado nueve activistas, se ha herido muchísimo más, y uno de los heridos graves murió después de estar cuatro años en coma. Pero también navegamos con el propósito de llegar a los corazones y los mentes de personas de todo el mundo, porque el bloqueo se va a romper a través de presión política, el fin de la complicidad de nuestros gobiernos con estos crímenes de guerra que comete Israel. ¡No! 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 ¡No El objetivo principal de mi participación en esta campaña internacional es abrir la voz de los palestinos. El besieged Gaza Strip ha estado en la israelí bloqueada por más de 11 años, y en el movimiento de la agropecución, estamos tratando de más atención a la gran elefante en la sala, que es la israelí bloqueada, la israelí bloqueación, la inhumanidad y las prácticas de la población en la palestina, especialmente en Gaza Strip. Estamos haciendo estos proyectos, estamos tratando, estamos tratando el tema principal de la israelí bloqueada, y estamos trabajando directamente sobre este tema, y combiéndolo con la actividad de la agropecución, y haciendo eventos y actividades en diferentes ciudades, con el apoyo de los grupos locales. Ser un niño en la agropecución, o crecer como un niño en la agropecución, no es algo que nadie aquí puede imaginar. Ser un niño en la agropecución, es una situación abnorma, y crecer con la visión limitada de la vida, con la visión limitada, con la visión limitada, con la visión limitada, con la visión limitada de practicar los básicos de la humanidad, y crecer con los niños que necesitan más atención, necesitan más trabajo de nosotros para traer un futuro solo para ellos. Y en este momento, esta campaña, que los niños son nuestro enfoque, y es para traer un futuro solo para nuestros niños. Hay algo que pensé sobre cuando estuve con este barco. Estuvimos en el medio del océano, y fue por la primera vez que estuve con un largo barco. ¡Palestina, Esteban! ¡Falestina! 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 La comunidad internacional tiene unas normas de conducta. Cuando un Estado rompe estas reglas, cuando no se cumplen las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, cuando de forma consistente se pasa por las peticiones de investigación y de todo tipo de control sobre la fuerza militar que se usa contra la población civil, pues estas normas deben estar acompañadas por unas sanciones. Entonces, como sabemos que la población civil de Palestina pide boicot, desinversiones y sanciones para obligar a Israel a respetar los derechos humanos, nuestros barcos ponen en evidencia este tipo de impunidad que tiene Israel. Para tener este espacio, para tener esta libertad, para vivir esta experiencia, ahora tengo 29 años y me pregunté, ¿Por qué es muy tarde para vivir esto? ¿Por qué es muy tarde para vivir esto? ¿Por qué es muy tarde para experimentar esto? Y es lo mismo para los palestinos en el gasrubo. Están quedando en este lugar pequeño y se eviten de hacer una vida normal. Y esto es debido a la ocupación, por los 70 años de colonización, por los 70 años de presión y presión que han sido impulsado a los palestinos. Together, podemos hacer un cambio y recordamos a todos a trabajar juntos como un cuerpo para traer justicia, no solo para los palestinos, sino para la humanidad. Y esa es mi mensaje. Ahora, después de dos meses surcando los mares y pasando por 15 puertos internacionales, el barco Alwada y tres embarcaciones más zarpan desde Palermo, Italia, hasta Gaza. Lo hacen con el objetivo de siempre, romper el bloqueo de Israel por mar a la Palestina ocupada. También llevan aires de un futuro digno para los jóvenes de Gaza, que desde hace 70 años solo respiran gases de los ataques del régimen de Israel. Por ello, arriba las velas y buena prueba. Pese a que las resoluciones internacionales de Naciones Unidas respaldan al pueblo palestino en su derecho a la autodeterminación, pese a que, de momento, los colectivos de solidaridad siguen creciendo, así como los estados, ante las políticas respaldadas por el gobierno de Estados Unidos y de Israel, el sionismo y el apartheid que se practica a la población palestina en los territorios ocupados, cada vez se sigue llevando a cabo un mensaje de dignidad para el pueblo de Palestina, que reivindica un boicot contra los productos israelíes para frenar la política de apartheid. Palestina, la franja de Gaza, siguen soportando la peor de las guerras, el peor de los crímenes que es el apartheid de Israel, contra un pueblo que sigue insistiendo en su libertad de poder ver una Palestina libre. Traducido por Marie Arias